Esto, si no tomaron uno al entrar esta mañana, es extremadamente importante que levanten su mano por un minutito para que se los traigan a ustedes, por favor. Ahí donde están, además levanten su mano y se los traen rápidamente. Es importante que tengan uno de estos, por favor. Si por alguna razón y conforme pasa el transcurso de este culto de esta mañana, si gustan comunicarse con nosotros, tenemos tarjetas como estas que las usamos para, otra vez, es comunicarnos y decisiones que tomamos, necesidades que hay, las consideramos con mucha seriedad. Están enfrente de ustedes en las bancas y queremos que las usen de igual manera también, por favor. Ahí en sus Biblias, capítulo 7, hemos estado navegando el libro de Romanos y aquí es a donde vamos por los próximos minutos. Ustedes y yo tenemos que estar de acuerdo en esto independientemente si nos atrae o no nos atrae el mundo de los deportes. Algunos somos fanáticos del deporte, no todos lo somos, pero algunos lo somos. Pero una cosa es por seguro con respecto al deporte, y siempre lo ha sido, pero especialmente en la era en que vivimos. El deporte, en general, tiene la habilidad de literalmente moldear culturas. Y menciono eso porque a todos nos encanta ver excelencia. La reconocemos cuando, a lo mejor no nos interesa mucho el deporte ni lo conocemos, pero reconocemos cuando alguien es bueno para ello, cualquiera que sea el deporte. Entonces, un evento que sucedió esta semana, dos cosas que sucedieron con respecto del mundo del fútbol, y como estamos en el Valle, tengo que aclarar, fútbol, soccer. No estoy hablando más de fútbol, estoy hablando de fútbol, soccer. Es que algunos de los líderes, algunos de las personas que mantienen una posición de mucha influencia y de mucho prestigio para esta organización llamada FIFA, que es la organización que representa o forma básicamente la práctica, el ejercicio de esto que se llama soccer a nivel mundial, fueron acusados de malos manejos esta semana, no se dieron cuenta. Pero están emproblemados, están emproblemados como organización. Inclusive, las acusaciones son de millones de dólares, donde ha habido difamación, donde ha habido lo que se le llama típicamente mordidas, donde ha habido ciertos arreglos y donde gente pagó por debajo del agua, porque, otra vez, esta es una industria multimillonaria. Ustedes lo saben, el deporte es una industria multimillonaria. Entonces, en medio de todo esto, esta misma semana, irónicamente, este señor que ven enfrente, Seth Blatter, fue reelecto como el presidente de esta organización mundial. El mundial de fútbol, que se celebra cada cuatro años, ahora en el 2018, que estamos básicamente a unos cuantos años ya, se celebrará en Moscú, en Rusia. Y la situación es tan tensa ahorita, que él tuvo que hacer algunas aclaraciones para poder calmar la situación o, inclusive, tratar de solucionarla. Pero hizo dos afirmaciones que me llamaron la atención esta semana. La primera de ellas, él hace este comentario y dice, en el momento en que alguien en nuestra organización desea hacer algo fuera de la ética, algo inmoral, algo ilegal, dice él, yo realmente no tengo manera de controlarlo eso. Si alguien quiere hacer algo malo, lo va a hacer. Lo cual es cierto, ¿verdad? Porque no puede ver las intenciones de la gente. Y el problema, por ejemplo, con lo que está ahorita sucediendo en cuestión de las acusaciones, es que son acusaciones o son malos manejos que tienen años de hacerse. No crean que es algo que sucede este mes o este año, o sea, por años lo han hecho. Nada más que hasta ahorita los pescaron. Ahora, la segunda afirmación que hizo, que fue la que me llamó más la atención todavía y está conectada con lo que Pablo nos va a hablar en el capítulo 7 de Romanos, es el hecho que dice él, tal vez la respuesta a nuestra condición, y especialmente está dando él su, en inglés se dice, State of the Union, está dando su informe de gobierno si fuera el presidente de un país, pero como presidente de la FIFA hizo inauguración, está diciendo él eso. Y dice, tal vez lo que necesitamos es tener un poquito más de control y en inglés se diría, police ourselves, o sea, estar supervisándonos a nosotros mismos, de lo cual mi primera reacción, sin yo realmente conocer a este señor, es exactamente eso lo que causa este problema, de que hasta cierta manera una estructura en la cual no hay responsabilidad efectiva, donde se están cuidando unos a otros y al final a lo mejor eso es lo que causa, no lo sé. Pero esta es la realidad y aquí es donde vamos porque es lo que estamos hablando, hemos hablado por algunos domingos ya. El capítulo 7 de Romanos, hablando de esta tendencia del ser humano de hacer inmoralidad, de practicar inmoralidad, de hacer cosas fuera de la ética, de en un momento dado exponer la distorsión de su corazón, el capítulo 7 nos enseñó desde la semana pasada que lo iniciamos, es que Dios nos ha librado en la persona de Cristo de la condenación que la ley, que el Antiguo Testamento, que los mandamientos trajo a nosotros. Ahora, obviamente esto fue introducido tres semanas atrás con respecto a esto que les puse en la pantalla, que fue un ataúd o que fue una experiencia de muerte. Y básicamente lo que dijimos en el capítulo 6 de Romanos es que el pecado nos ha tenido atados de todo el tiempo, de tal manera que en Cristo Jesús el hombre puede conocer libertad del pecado, libertad de la muerte. Pero esa libertad, Pablo nos enseña en el capítulo 6, que es la manifestación donde la persona que es libre en Cristo, ahora peca, como peca todo aquel que no es libre en Cristo, peca, pero peca porque quiere, no porque tiene que pecar. Esta es la diferencia de ello. Obligación, en inglés se dice duty, obligación y por gusto. Lo que vimos en el capítulo 6 es que Pablo inclusive usó el lenguaje o la analogía de un amo con un esclavo, usó la analogía de un esposo con una esposa en la cultura, y esto lo ilustré y lo he estado ilustrando por varios domingos, de tal manera que esa relación en la cual ya sea el esclavo o la esposa no tienen control de ella, que literalmente la esposa le pertenece al esposo, dijimos que a través de Cristo erróte esa relación. Y cuando hablamos la semana pasada de la ley, hablamos y usamos la analogía de señalamientos, porque dijimos que la ley era necesaria o es necesaria, pero su función es simplemente apuntar hacia el destino o la meta hacia donde lleva esto, y la persona es Cristo Jesús. Y dijimos la semana pasada que el problema con esta cultura es que ellos habían hecho de la ley Dios. Ellos se creían tan buenos en esta cuestión de la ley, que en un momento dado, y aquí es donde vamos por los próximos minutos, no se dieron cuenta que la función de la ley era darnos un diagnóstico de nuestra condición, en lugar de pensar que simplemente la ley era para hacer un checklist y simplemente ser buenos en ello. Ahora, todo esto lo menciono porque al final de la conversación lo que tenemos que recordar, y aquí es donde quiero que pongamos atención y pensemos por los próximos minutos, que no tenemos mucho tiempo para eso, pero tenemos que pensar en lo siguiente. Estos dos principios que acabo de dar, el ataúd, libre del pecado, peco porque quiero, no porque tengo, en la cuestión de los señalamientos, de que existe la ley para darnos dirección hacia donde ir y hacia donde va esto, solamente van a tener sentido si estamos de acuerdo en un principio, y aquí es donde quiero que pongan atención. El principio es este, que la persona de Cristo fue dada a nosotros, no simplemente con el propósito de aceptarle, de reconocerle como el salvador del mundo, que me libra de la muerte, que es el cumplimiento de todo señalamiento, vivir como me dé la gana, y un día morir e ir al cielo. Ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia no es simplemente decir, yo soy cristiano porque acepté a Cristo, vivir como que si no hay Dios, que sería como un ateo práctico, tomar decisiones que no tienen nada que ver con la Biblia, un día morir e irnos al cielo. Si esa es nuestra mentalidad, estos dos mensajes que hemos hablado, tanto del pecado como de la ley, no van a tener sentido. Para que tengan sentido estos dos mensajes, que es lo que Pablo va a hacer en el capítulo 7, al final de ello, tenemos que entender que el propósito de Cristo, y aquí es donde quiero que regresemos a lo que hemos hablado por ya más de dos meses, es pensar en la persona de Dios, la persona de Cristo, el cumplimiento de la ley, Él siendo el tabulador, Él siendo la línea de medida. Si esta persona es cierta, si esta persona existe, si esto es tangible y real, el propósito de mi relación con Cristo tiene que ver con que en la tierra, mientras estoy aquí, el papel, la responsabilidad, y por qué esto, y por qué esto, es para que yo camine, es para que yo viva como el que me salvó, como Cristo. Yo tomo decisiones que implican a Cristo, yo piense como pensaba Él, yo sienta como sintió Él, yo camine como Él caminó. Es de propósito. Cuando esa es la meta, entonces, así de así, podemos entrar en la conversación con Pablo, porque Pablo en su conversación, lo que nos dice en el capítulo 7, empezando en el versículo 18, estamos al final del 7, dice lo siguiente, Pablo se va a encontrar, y miren, ¿saben qué? Antes de entrar ahí, déjenme decir algo más, porque si no, no vamos a dejar esto en claro. Miren, tengo más bonito tiempo en esto. No tengo que hacer justicia a la Biblia, no tengo que hacer justicia a la Biblia, y aquí está lo que quiero decir con justicia a la Biblia. La Biblia es un libro, el cual está escrito, o fue escrito, para presentar verdades, o verdad, y en este caso, la verdad es una persona, su nombre es Cristo, Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y soy la vida. Él presenta estas doctrinas, la Biblia presenta estos principios, la Biblia presenta la verdad, en una condición de estira y afloja, en una cuestión donde está tensa, y menciono esto porque nuestra tendencia, si yo fuera a enseñarle a mis hijos un principio, y anoche tuvimos una sesión de negocios en la casa, nos sentamos a platicar de cosas serias en la casa, y la realidad es que muchas veces nosotros pensamos como personas acá del occidente, de la generación que vivimos, de este lado del mundo, de este tipo de cultura en que vivimos, presentamos la verdad entre blanco y negro, o estudias y pasas la clase, o aquí están las consecuencias, si me explico, o sea, blanco y negro, la Biblia no lo presenta así, la Biblia cuando la Biblia quiere presentar un principio o una verdad, la Biblia lo presenta en esta tensión, en esta estira y afloja, en esto que se llama una presentación doble o dual, ¿qué implica eso? esto implica que cuando la Biblia, y Cristo mismo lo dice, el que quiera ser primero tiene que ser postrero, el que quiera ser líder tiene que ser siervo, el que quiera ganar su vida tiene que perderla, ¿sí me explico? entonces, ¿cuál de los dos es? y la respuesta es, sí, es los dos, es ambos, ¿sí me explico? entonces, esto que estoy describiendo, es el contexto en que le he escrito, lo que nosotros no hacemos justicia a la enseñanza bíblica, por eso es extremadamente importante, es que queremos resolver esa tensión, entonces, en este caso, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué no me siento como hijo de Dios? si yo realmente oro al Señor, ¿por qué siento que Dios no escucha mis oraciones? esa tensión que estoy describiendo, la Biblia al final de la historia, lo que presenta el mensaje de la palabra, es que, no somos llamados a resolver esa tensión, somos llamados a vivir en esa tensión, en esta presión, ahí es donde somos llamados, yo en lo personal, creo que la razón es porque es ahí, en medio de esta tensión, que es donde aprendemos a depender de Dios, hasta cierta manera, que si llegamos a tener la habilidad de resolverla, y de que sea blanco o negro, vamos a empezar a hacer lo que esta gente hizo, con los señalamientos, vamos a empezar a adorar, los métodos que resuelven la tensión, y hacemos un Dios de ellos, o nos levantamos de acuerdo y decimos, es que yo soy bueno, por eso a mí no me pasa lo que les pasa a ustedes, por eso no nos llovió como les llovió en Houston, porque nosotros somos buenos, aquí en el valle oramos al Señor, no, 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 en medio de lo que está pasando, Dios sigue obrando, pero estamos en esa tensión, ahora, con eso en mente, quiero que escuchen lo siguiente, porque Pablo, después de que introdujo una vez más, somos muertos al pecado, pecamos porque queremos, no porque tenemos, y encontramos que la ley, originalmente fue dada como la palabra de Dios, fue dada como una bendición, se ha convertido en una maldición, ok, porque el momento en que el hombre trató de hacer la ley, si, distorsionó el propósito de la ley, la ley no fue dada para que el hombre la llevara a cabo, la ley fue dada para mostrar al hombre que no puede llevarla a cabo, ¿se me explicó? Él no era la razón que la ley fue dada, inclusive por eso vimos que la ley apuntaba a la persona, su nombre es Cristo, del cual él se iba a encargar de tomar la ley, tal y como es, completa, y literalmente cargarla, y cuando él cargó la ley, y él asumió la ley, escuchen esto, la ley fue diseñada para que el hombre fuera muerto, y Cristo en ese viernes, ¿qué le pasó? Fue muerto, por cumplimiento de la ley, porque la ley era para decirle al hombre, a la humanidad, ustedes han pecado, hay un, en inglés se dice, chasm, se dice que hay un abismo entre ustedes, y yo dice el Señor, y cuando el hombre peca, mi ira tiene que ser satisfecha, hay sed de venganza, dice el Señor, entonces la única manera que esta sed, en inglés se dice la palabra quench, tiene que ser satisfecha, es cuando alguien que vive una vida perfecta, muera una muerte de imperfecto, si captamos eso, inclusive por eso el sistema sacrificial del libro de Levítico, está apuntando, está apuntando hacia la persona que viene por delante, quien es Cristo, entonces Cristo lo que hace, el carga la ley, muere ese viernes, satisface al padre su sed de venganza, y a raíz de que lo satisfizo al padre, el padre toma su sello, y le da el, como un pasaporte, el ok, y ese ok, el domingo en la mañana que hace, el ok del padre, lo resucita, esa es la función de la ley, pero el hombre, que es lo que hicimos, descartamos a Cristo, dijimos, yo puedo, véngase, y ahí andamos, que si podemos, que si queremos, que si sabemos, que si no, y empezamos a creer un callo, un callo, una, nos empezamos a ser inmunes, a la presencia de Dios, y empezamos a buscar a Dios, o a servir a Dios, simplemente para evitar problemas, para evitar el infierno, para que no nos vaya mal, porque ya sé lo que pasa cuando no diezmo, si se explicó, perdemos ese gozo, de aprender a confiar en Dios, en medio de las dificultades, ahora vemos, y decimos, hey, entre más diezmo, más batalla económicamente, entre más oro, que pasó, porque hay un matrimonio, como es posible que a mi hijo le pase esto, empezamos a tratar a Dios, como si él nos debiera, si, entonces, Pablo, al estar lidiando con esto, Pablo va al versículo 18, y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, que la ley expuso, nada bueno habita, aunque, yo deseo, escuchen esto, yo deseo, aquí está la tensión que no se resuelve, lo que está explicando ahorita, esa tensión que no se resuelve, aunque deseo hacerlo bueno, ¿qué dice Pablo? Batallo para cazar, para cazar, lo que creo, mi doctrina, mis sentimientos, mis pensamientos, con mis acciones, ¿sí? Seamos honestos, cuando hemos caído, y hemos tocado fondo, cuando hacemos cosas, que no debemos hacer, el problema no es, que no sabíamos, que no debíamos hacerlo, ¿qué es el problema? inclusive leí un artículo, hace poquito, y lo iba a traer, pero ya no tengo tiempo, para hablar de más artículos, pero un artículo, donde ahora, científicamente, está descubierto, de acuerdo a la ciencia, ahora, que la cuestión de la infidelidad, tiene que ver con genes, que hay ciertas personas, que nacemos, genéticamente, con más tendencia, a ser infieles, y por eso somos infieles, lo cual yo dije, wow, o sea, ¿hasta dónde llegamos, para excusar, esta tensión que está aquí? Porque lo que está diciendo aquí, es esto, es que, esto es lo que creo, yo sé que debo de perdonar, yo sé que debo de amarla, yo sé que debo de, pero, pfff, esta es la realidad, esto es lo que siento, eso es lo que sé, eso es lo que siento, y no están juntos, están divorciados, es lo que está diciendo Pablo, vean, dice, deseo de hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo, por lo tanto dice, de hecho, de hecho, en caso de si no me han agarrado la onda todavía, no hago el bien que quiero, sino que hago, hago el mal, que es lo que no quiero hacer, termino haciendo lo que, en palabras, estoy frustrado, dice Pablo, aun cuando el pecado, ha sido muerto en mí, aun cuando he confiado en Cristo, y quiero confiar en Cristo, es difícil, versículo número 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, y aquí es donde quiero que entendamos, por qué estamos hablando de esto, porque lo que está hablando Pablo, y lo que hemos explicado, es que, Cristo, a través de su muerte y resurrección, que es lo que hemos confiado para salvación, Cristo, vamos a escuchar esto, Cristo, venció, venció, el poder de la muerte, todos conmigo, venció el poder del pecado, pero, vivir como Cristo, que significa santificación, crecer en similitud a Cristo, es lo que vence, el dominio del pecado, una es vencer el poder del pecado, la otra es vencer el dominio del pecado, en las palabras, aquí, el poder del pecado fue vencido, y eso nos da la habilidad, esta mañana, de decir, yo soy cristiano, y si yo muero este día, yo voy ante la presencia de Dios, pero vencer el dominio del pecado, significa que ahora, vivo, como si voy rumbo al cielo, y otra vez, muchos como cristianos, somos salvos, el problema es que esa salvación, no refleja mucho, en como pienso, como siento, como actúo, como vivo, si me explico, hay un divorcio en ello, y por eso está diciendo Pablo, es que ahora, si no soy yo quien hace, quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, Pablo está batallando, en la segunda parte, está batallando con el dominio del pecado, no está batallando con el poder del pecado, porque el poder del pecado, ya no existe, ya el pecado fue conquistado, ahora lo que estoy batallando, es literalmente, vivir, como si realmente, soy libre de pecado, alguien se encuentra en la situación, lo han vivido esa semana, yo pienso que es el batallar todos, no es cierto, o sea, sabemos que somos libres, pero, hijo de su mecha, como las vemos, como las vemos, como le hago para perdonar, como le hago para, en fin, es lo que está describiendo él, por lo tanto, aquí es donde vamos, en el versículo número 7, aquí es donde tenemos que, entablar esta conversación, y por eso es que he traído, mis espejos mágicos, porque el versículo número 7, lo que me va a enseñar, es lo siguiente, versículo 7, que concluiremos, que hacemos al respecto, me estoy regresando al pasaje, empecé en el 18, 20, ahora al 7, porque aquí es donde quiero que, entendamos como navegar, esa tensión, porque no se va, no va a desaparecer, no va a desaparecer, si tratan de resolver esa tensión, que Pablo está poniendo, van a terminar desilusionados, y van a decir, Dios no existe, eso de la iglesia son puros churros, mejor yo hago lo que yo quiero, porque, otra vez, entre más busco, más me va peor, que concluiremos, que la ley es pecado, en otras palabras, como le hago con la ley, porque de ninguna manera dice, sin embargo, si no fue a por la ley, aun cuando la ley, me ha causado, estar consciente del pecado, si no es por la ley, no habría dado cuenta, no me habría dado cuenta, de lo que es el pecado, por ejemplo, aquí es un ejemplo, dice, nunca habría sabido, yo lo que es codiciar, si la ley no me hubiera dicho, no, codiciaréis, o no codiciéis, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo, es esto, y aquí es donde tenemos que entender, si la respuesta es Cristo, tenemos que entender esta mañana, que antes de Cristo, antes de Cristo, la función de la ley, es simplemente, darme un reflejo, de mi condición, la ley existe, antes de Cristo, antes de quien cumplió la ley, existe para reflejar, mi condición, inclusive yo por eso, ahorita argumentaría, de que estamos aquí, y yo sé que duele estar aquí, muchas de las veces, porque, no nos gusta que se nos digan, esas verdades, no nos gusta lidiar, con pasajes como estos, porque la Biblia, la ley, este mandato, existe para mostrarme, que aunque yo me siento medio flaco, pero realmente, no me veo flaco, ay no, mejor ya no lo voy a ver, es lo que decimos, mejor nada más, lo que voy a hacer, es comprarme un pantalón más grande, para sentirme flaco, pero el momento en que yo empiezo a verme, en el espejo, y me doy cuenta, porque yo realmente pensaba, que el pelo me estaba creciendo, pero, no engaña el espejo, si me explico, me muestra realmente quien soy, esa es la función de la ley, antes de Cristo, esa es la función de la ley, mostrarme, mostrarme, mi necesidad, de Cristo, si no empiezo la conversación, con malas noticias, nunca voy a llegar, a las buenas noticias, del evangelio, tengo que empezar, con esta conversación, cruda, y difícil de procesar, pero tengo que hablar de esto, entonces por eso Pablo, está diciendo, que acaso la ley, es mala, acaso la ley, es pecado, de ninguna manera, cuando la ley, me muestra mi pecado, no implica, que la ley es pecado, la ley existe, para mostrarme, mi pecado, si captamos eso, y ahí es donde esta gente, hablando de los judíos, lo que hicieron ellos, es que dijeron ellos, ah ok, entonces me vas a mostrar, pues déjame, déjame mejorarme, para que se vea bien la foto, y ese no es el propósito, la ley no existe, para que tú mejores tu condición, la ley existe, para que te des cuenta, que tu condición, existe, o está de aquí, porque no has conocido, al que él, se reflejó, y él, se convirtió, en el cumplimiento de la ley, su nombre es Cristo, entonces, aquí es donde quiero que pongan, en sus hojitas, lo siguiente, es la diferencia, entre, antes de Cristo, es reflexión, la ley existe, para reflejar mi condición, y aquí están, las buenas nuevas del evangelio, y por eso voy a voltearme, otros espejos, después de Cristo, cuando tú pones, tu confianza en Cristo, cuando tú, y yo, vivimos, como si Cristo, es, en quien dependemos, ahora la ley existe, para expresar, expresar, quienes somos, aquí está el punto, yo espero que esto quede claro, antes de Cristo, y lo voy a poner aquí en medio, antes de Cristo, la ley existe, para decirme, mi necesidad de Cristo, cuando he creído en Cristo, y entiendo que, mi vida, está en pecado, que soy esclavo del pecado, que por mí no hay nada, que yo pueda hacer, y pongo mi fe en Cristo, ahora, esta misma ley, es necesaria, para que yo viva, como, un, cristiano, en otras palabras, lo que no podemos hacer, es decir, wow, necesito ayuda, señor, ah, Cristo, gracias, 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 de aquí en adelante, ahora que soy cristiano, la experiencia, de haber conocido a Cristo, se queda en el pasado, nada más con que haya orado, y como yo lo acepté, ya la tengo hecha, verdad, porque voy al cielo, pero el resto de la vida, nada, yo determino, como se vive, yo argumento, como es esto, si, si me explico, ya lo dejo a mi criterio, y mi reacción a ello, es esto, si, la razón, que tú no podías verte al principio, es porque no estabas dispuesto, a ver más allá de tu propio criterio, entonces, a cierta manera, hasta cierta manera, el cristianismo, suena contraproducente, muchas veces, porque en el cristianismo, lo que hacemos, es que agarramos, y manipulamos, la persona de Cristo, lo usamos como un sácame de apuros, garantízame, que no voy al infierno, que voy al cielo, alta vez, y regreso, a mi manera de pensar y de vivir, que tenía antes de conocer la ley, porque antes de conocer la ley, a mí, nadie me mostraba mis errores, si, antes de conocer de Dios, nadie me decía, en qué es tu mal, inclusive, antes de conocer de Dios, y si crecieron en la iglesia, antes de conocer de Dios, éramos así, agarrábamos la Biblia, lo poquito que sabíamos, y lo usábamos para decirles, en qué están mal ustedes, le dábamos de bibliazos a la gente, ¡pá, que se paga! ¡Ah! ¡Vaya a la iglesia! Y veamos a los hijos y, ¡ah! Mira, estás mal en esto, somos, somos prestos para decirle a la gente, en qué están mal, cuando no conocimos de Cristo, por eso yo estoy argumentando, esta mañana, muchas personas en las iglesias, no son salvas, porque usamos la Biblia, para mostrarle a la gente, nada más, en qué están mal, inclusive, nos encanta hacer eso, porque si yo te puedo mostrar a ti, que tú estás gordo y yo no, me siento flaco, ¿sí? Si yo puedo mostrar que a ti también, se está cayendo el pelo, me voy a sentir mejor a mí, o sea, el tipo de persona, que se siente mejor, cuando alguien se ve mal, y para eso usamos, la palabra de Dios, ¿sí? El argumento que quiero que construyamos, esta mañana, es bien sencillo, la Biblia es necesaria al principio, la Biblia es necesaria, después, con una diferente función, para vivir como cristianos, para vivir de acuerdo a la presencia de Dios, y aquí está lo que quiero que se lleven esta mañana, toda persona, que usa la palabra de Dios, como cristiano, para expresar lo que Dios es, el carácter de Dios, la mente de Dios, la actitud de Cristo, el sentir de Cristo, miren esto, toda persona, que está viviendo, la palabra de Dios, como la expresión de lo que es, es el tipo de persona, que cuando ve a alguien, que rechaza la Biblia, tiene compasión por él, cuando ve a un hijo, a un tío, a un hermano, que está viviendo, ignorante de lo que la Biblia enseña, crece, eso se llama evangelismo, si, es tu pasión por compartir, lo que tú ya viviste, inclusive, cuando ves a un hermano, que está en una situación, donde está viendo su condición, pero no sabe, cómo entregarse a Cristo, pero, está consciente, de la situación, está consciente, del peligro, o de la situación, pero no ha abrazado, el evangelio, puro, de que él es el cumplimiento, de lo que estás viendo, cuando, cuando vemos eso, y estás expresando tú, estás siendo la expresión, del evangelio, tienes compasión de ellos, en lugar de criticarlos, en lugar de justificarlos, porque cuando se trata de nuestros hijos, que decimos, sabemos que el hijo anda tingolilingo, no viviendo una vida que le da al Señor, y que decimos, está en una etapa, y sacamos la Biblia, oh, Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, que decimos, va a regresar al Señor, no, es pecado, es desobediencia, la ira de Dios está sobre ellos, y así nos explicó, dejamos de usar nuestro propio criterio, y tenemos una urgencia, por expresar, expresar la palabra, no lo que yo pienso, no lo que yo siento, no lo que yo creo, que Cristo es, o que Dios es, de tal manera que déjenme ya acabar con esto, porque aquí es donde dice Pablo, pero el pecado, el pecado, otra vez, regresando a esa conversación, el pecado, aprovechando la oportunidad, que le proporcionó los mandamientos, o el mandamiento, hablando de que no codiciará, si termino codiciando, porque, lo que está diciendo es esto, lo que está diciendo es que, yo no me había dado cuenta, que se me caía el pelo, hasta que, y ya le platiqué mi historia, no le he explicado la historia, la razón que yo me rapo, literalmente me rapo, es el arroz que yo me rapo, porque hace como unos 4 o 5 años atrás, exactamente predicando el evangelio, y yo grababa en los videos, porque yo tengo que escuchar lo que estoy diciendo cada semana, me di cuenta, eso es antes de la rapada, me di cuenta, que mi pelotovía era negro, y en una volteada, en un domingo en la mañana, que estoy predicando, volteo, y la cámara agarra esto, y me doy cuenta que hay un patinadero de piojos, está el pelo, y luego está una cosa así, y dije yo a la fregada, porque nunca me vio atrás, y dije yo, esto va por mal camino, y a raíz de ello dije, se acabó, a mí no me anden con que a Chuchita le dan calambres, agarra la máquina, número cero, y vámonos, porque de esa manera, en mi teoría, y en mi manera de pensar, loca que tengo, así no me voy a dar cuenta, cuando me quedo pelón, ya, ya no importa, para dónde va esto, no me importa, no me interesa, que canas, y que eso, nada, entonces, cuando la ley te muestra esto, que es lo que está diciendo, tal parece que entre más te muestra, más lo quieres hacer, es como cuando le dicen al niño, si el niño ni se ha dado cuenta, le dicen, acabo de poner unas galletas en la mesa, por favor, no las agarren, si no hubiéramos dicho nada, no se da cuenta de las galletas, pero el momento en que dijimos, que pasa, ah, hasta parece que le dijimos, vea, agárralas, bueno, dice Pablo, hey, aprovechando la oportunidad que proporcionó, el mandamiento, despertó en mi toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto, en otras palabras, lo que usted dice es esto, cuando la ley, yo no conocía de la palabra de Dios, yo no sabía que estaba perdido, cuando ustedes manejan y se pierden, ¿a poco saben que están perdidos luego, tardan en saber que están perdidos, ¿verdad? ya la esposa te dice, es la tercera vez que pasamos por esta gasolina, finalmente nos cae el 20, pero para cuando nos dimos cuenta que estábamos perdidos, ya teníamos rato que estábamos perdidos, nada más que no nos habíamos dado cuenta, lo mismo pasa con la Biblia, cuando no conocemos de la ley, de la condición, el hombre no sabe que está perdido, pero el momento en el cual es expuesto, por eso Pablo dice, Pablo, porque aparte de la ley, el pecado estaba, ¿qué? la ley lo que hizo, es que revivió el pecado, porque la ley me expuso, y me mostró, que mi condición no es porque vengo de un hogar divorciado, mi condición no es porque, mi matrimonio previo me fue mal, ¿qué es la condición? simplemente que estoy perdido sin Cristo, entonces lo que está diciendo aquí es esto, observen lo que está diciendo, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, ¿por qué? una vez más, porque aparte de la ley, el pecado está muerto, por lo tanto, lo que está describiendo, y aquí está el balance de la conversación, es que al final de la historia, no podemos ver o describir, esta cuestión de la ley, de lo que refleja mi condición, y simplemente verlo como opcional, toda persona, toda persona, que ha aprendido a abrazar el Evangelio, y ha confesado fe en Cristo Jesús, es llamado, no simplemente a reflejarse en la ley, pero a expresar la ley, lo cual implica obediencia, y si esta mañana estamos teniendo problemas con autoridad, con someternos al reflejo, y a la expresión de la palabra de Dios, probablemente es porque no hemos entendido este mensaje, porque seguimos excusándonos, seguimos pensando, que lo mejor la ley, escuchen esto, la ley existe para decirme que hacer, en lugar de protegerme, si la razón que ustedes ahorita están aquí, especialmente en días lluviosos, la razón que ustedes llegan aquí, o una de las razones que ustedes llegan aquí, sanos y salvos, es porque la mayoría de la gente, no todos, respetan, las leyes de tránsito, pero en un día lluvioso, quítenme leyes de tránsito, va a estar peligroso salir a la calle, ¿no es cierto? Va a ser arriesgado, o más arriesgado, porque la ley existe para protegernos, no para controlarnos, entonces cuando nosotros vemos la ley, como una experiencia de control, en lugar de protección, vamos a ver la palabra de Dios, como algo que nos está privando de, si la invitación esta mañana es bien sencilla, Pablo termina diciendo, regresando al final del capítulo, del capítulo 7, el último versículo dice, gracias a Dios, en medio de toda esa tensión, de todo esto, estira de afloja, de todo esto que, no alcanzo muchas veces a asimilar, en cuestión de, reflejar mi condición, y expresarla de Dios, quiero hacerlo bueno, y termino haciéndolo malo, yo sé que debo de hacer esto, pero no me decido, cualquiera que sea el caso, dice, gracias a Dios, inicia con un sentido de gratitud, en medio de simplemente, tratar de resolver la tensión, gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que en conclusión, con la muerte, perdón, con la mente, yo mismo, me someto a la ley de Dios, yo deseo hacerlo bueno, pero mi naturaleza pecaminosa, está sujeta, a la ley, del pecado, en otras palabras, lo que Cristo ha hecho, Cristo ha tomado, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que abrazamos, lo que deseamos, y Cristo, por su vida, por su sacrificio, por su estilo, de caminar en la tierra, Él lo casó, con nuestras acciones, Él lo casó, con nuestra ética, Él lo casó, con nuestras decisiones, de tal manera, que esta mañana, lo que no podemos hacer, es continuar creando, un divorcio, entre lo que creemos, y entre lo que hacemos, lo que Pablo está llevándonos a hacer, es que Cristo Jesús, a través de su vida, Él ha unido ambos, lo que creemos, y lo que hacemos, de tal manera, que Pablo va a hacer una afirmación, extremadamente radical, y dice básicamente esto Pablo, en Cristo, todo cristiano, tiene la posibilidad, de vivir, sin pecado, en Cristo, y lo que nos quedamos, y a todos.